Para que comiencen a bailar esta bonita noche Cuando bajan a Jalisco Nos queremos a todos con la manita arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba Será porque te quiero Será porque te quiero Y la manita arriba a todo el mundo Tiene la tienda, tiene la tienda, arriba la manita ¡Vamos aprendiendo a Jalisco esta noche! ¡El grito de los calicientes! Yo me enamoré Al ver tu rostro impactado me quedé Por tu carita que me inspira no sé qué Por tu otra gracia de mujer Espero mi amor No hacer una cara a tu manera de vivir Y ese tiempo no sufres de un poro de mí Dime que sí Será porque te quiero Te quiero amar Será porque en tus ojos me quiero mirar Si me da tantas ganas tengo yo de ti De estar conmigo Será porque te quiero Te quiero amar Será porque en tus ojos me quiero mirar Porque se me ha bien rojo Yo quiero besar Yo te voy a enamorar Comeré, maestro Rogelio Hay que ver cómo levantan las manos Está bonita Ayúdanos con las manos ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ahora la gente de la parte de arriba La parte de arriba ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Ajá! Será porque te quiero Mamá, será porque en tus ojos me quiero mirar Si me da tantas ganas tengo yo de ti De estar conmigo Será porque en tus ojos me quiero mirar Será porque te quiero ¡No necesito a contar su vida! Será porque en tus ojos me quiero mirar Porque en esa abre rojo yo quiero pensar Porque en esa abre rojo yo quiero pensar Yo te voy a enamorar Será porque te quiero, será porque te amo Será porque somos tu amor de enamorar Será porque te quiero, será porque te amo Será porque somos tu amor de enamorar A su mano, a su mano de corazón Los metros no han borrado, casi fiel por la razón Pero vives Me acumbia, me acumbia, rico Con todos los enamorados Y el grito de las tóxicas Ya, un año más sin ti No puedo más Si no estás junto a mí Voy a morir En enero, febrero y marzo Llorando siempre me fracasó Arrastrando el color y desmayó Que me llevan de abril hasta mayo Pero comió julio y agosto Desbordaron el mar en mi rostro Y septiembre, cumple y noviembre Enterrado mi nombre Y diciembre Y yo Un año más sin ti Y las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¿Y dónde están las solteras? Qué chulada Vamos, vamos, papá Ya, un año más sin ti No puedo más Si no estás junto a mí Voy a morir Oye, lele, maestro Vamos Bien, lele, rebrero y marzo Hoy lloramos siempre me fracasó Arrastrando el color y desmayó Que me llevan de abril hasta mayo Pero comió julio y agosto Desbordaron el mar en mi rostro Y septiembre, cumple y noviembre Enterrado mi nombre Y septiembre, cumple y noviembre Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Un año más Un año más Seguimos bailando, seguimos bailando y gozando ¡Chau! En la playa me encontré A una chica de dos cafés Me dijo Hola ¿Cómo te va? Yo sonriendo le contesté Creo que hoy me ha ido bien Hoy se han bajado Los agentes Han venido a la playa Se han venido a bañar Han venido de nuevo A gozar del mar Y de la de Me quiero besar a tu corazón He estado mirando y me pareció Estaba sufriendo un amor Y el día de dejarlo es lo mejor Y el día de dejarlo es lo mejor Y el día de dejarlo no vale la pena ¿Y dónde están esas chicas hermosas? Hay muchísimas, muchísimas ¡Muy señor! Había mirado un acto como tú De una piel morena con bikini azul Y de esa sonrisa con tu flor Y tu cuerpo hermoso que hace suspirar Han venido a la playa Se han venido a bañar Han venido de nuevo A gozar del mar Y el día de la de ¿Qué le pasa a tu corazón? Te ha estado mirando y me pareció Estaba sufriendo por un amor Trata de dejarlo es lo mejor Y el día de olvidó No vale la pena Y el día de olvidó No vale la pena Cuando la cara es malisco Vamos a hacer un texto ¡Párense en su lugarcito! ¡Párense! 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 ¡Eso! ¡Que se paren la gente! ¡Que se paren! ¡Que se paren! ¡Que se paren! ¡Que se paren! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los queremos bailando! ¡Los queremos bailando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Miguel! ¡Eso! ¡Eso! Me gusta esa faldita Que tú siempre te pones Ay, tuya mamacita No uses pantalones No usa ni ni falda Tú seas provocativa Se va subiendo entera Ay, que esa rosa Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! Cuando te queda la faldita No te paren la esquina Se va subiendo entera Mientras que tú caminas Óyeme mamacita Déjate esa faldita Pa' yo chequearte entera La tierra está gordaza Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Te queda mamacita Te queda mamacita Ay, qué chula Te queda la faldita Ay, qué chula Les quedan mamacitas Levantamos la mano De lado a lado Todo con la cara Dice De lado a lado Esa faldita que tú te pones A mí me encanta, no te pongas pantalones Esa faldita que tú te pones A mí me encanta, no te pongas pantalones ¿Copare? ¿Creen que la gente traiga ganas de hacer ambiente esta noche? Yo creo que sí, ¿Copare? Vamos a preguntarles ¿Se animan a brincar esta noche con nosotros? Los queremos brincar, nos dicen Brincando, 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 brincando Y súbete la falda, cruzándola a tus manos Para que te sepa lo bueno que es, subido en el verano Para que te sepa lo bueno que es, subido en el verano Súbete la falda, cruzándola a tus manos Súbete la falda, cruzándola a tus manos Para que te sepa lo bueno que es, subido en el verano Para que te sepa lo bueno que es, subido en el verano Mare, fíjense que los cuisillos esta noche andamos algo espléndidos Trajimos una sorpresa para las mujeres Y otra para los hombres Y otra para los hombres Les voy a pedir que se sienten Que se sientan para que disfruten lo que sigue Les traemos una sorpresa del ballet de cuisillos Si usted anda con la tóxica, maestro Que le recomienda al hombre esta noche Que saque su celular, saque su celular para que grabe Y tápele los ojos a la tóxica Traemos una sorpresa para todos los hombres Ellas son del ballet de cuisillos Y queremos que los hombres chiflen bien fuerte cuando pasen Y ellas bailan Así El chiflío de los hombres A mi copa que sacó el celular se lo van a fregar en su casa Fuera yo no estoy viendo nada Yo no veo ¿Cómo chiflan los que no se lo friega su vieja? ¿Qué bonito? ¿Pero saben qué? ¡Comparé! ¿Qué vas a tomar? Pero ahora le toca el turno para las mujeres ¡Comparé! Porque también las mujeres se merecen Echarse un taco de ojo La verdad De antemano sabemos que las mujeres son más gritonas Son de más despapalle Si gritan mucho Los hombres se encueran Así, compadre Y ellos bailan ¡Así! ¡El chiflío de las mujeres! ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal? ¡Vale! Si les gustó Sigue el plato fuerte ¡Más perroquenio! ¡Compa Javier! Oye, no me agradó tanto ¡Miren lo más! No me agradó tanto porque mi jefa Doña Yola estaba viéndolos muy Muy finamente, sí, vi que estabas viendo en aquel lado Bien, agradecidos que se dieron aquí esta bonita noche Ya nos echamos un taco de ojo Estamos agradecidos que el evento es de ustedes Queremos que los disfruten, que bailen, que corren nuestras canciones Porque nosotros seremos hoy y seremos siempre ! ¡Los grandes jefes de la música! ¡Vi beyond! ¡A que no te la subes! ¡A que no te la subes! ¡A que no te la subes! Un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito Que se mire la tanga, que se mire la tanga, que se mire la tanga, que se mire la tanga ¡Gracias!